Momento PUF. Respiración del triángulo. Con tizas, traza una línea en el piso y sobre ella dibuja una secuencia de triángulos de distintos tamaños. Marca un punto de salida y uno de llegada. Con el dedo índice, realiza un recorrido señalando las líneas del triángulo, mientras respiras. Inhala mientras realizas el recorrido con el dedo, desde la base hasta llegar a la punta del triángulo. Exhala lentamente y solta todo el aire mientras vas de la punta hasta la base siguiente. Realiza todo el recorrido hasta llegar al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!